Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Canadá 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 19 de junio se ha disputado el Gran Premio Canadá, el reciente Gran Premio Canadá de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto neilandés, el actual líder del campeonato y el actual campeón mundial Max Verstappen que como sabemos que ganó ante la presión de su antiguo compañero de equipo en Scudria Tororroso, o sea el piloto español de Scudria Ferrari Carlsen Jr. y bueno, el tercer lugar fue para el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, que como sabemos había alargado mucho, había alargado en la segunda fila y bueno, y además los que abandonaron finalmente fueron, los que abandonaron finalmente fueron el mexicano Sergio Checo Pérez por un problema en la caja y una vuelta después abandonaría Mick Schumacher también por el mismo problema y por un accidente abandonaría el piloto japonés del equipo Alfa Tauri Yuki Tsunoda y bueno y además Fernando Alonso que terminó la séptima plaza fue retrocedido a la novena posición debido a una sanción y bueno, y así ha sido este regreso del Gran Premio Canadá a la Fórmula 1 luego de cancelarse los dos años anteriores a causa de la pandemia y bueno, y además la próxima carrera será dentro de dos semanas más el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y bueno, y así que espero que Verstappen siga en su camino a convertirse en campeón mundial por segunda vez y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao